Hola, muy buenas tardes a Marlon y a los televidentes. En estos momentos me encuentro en el barrio 20 de enero, ubicada en una vivienda que ha sido afectada por las lluvias. Estas han provocado que varias palmeras caigan a la vivienda y rompan tejas y paredes. Me encuentro también con un habitante del sector que ha sido afectada la vivienda de su hija y las paredes que han sido dañadas y nos va a contar más sobre la situación. Muy buenas tardes, Omaira. Bueno, coméntenme, ¿desde hace cuánto tiempo han venido sucediendo esos daños por las lluvias? ¿Qué daños han ocasionado como tal en la vivienda, las palmeras que han caído? Pues hace un año se le cayó un palo ahí y le hizo daño en las tejas, en la vivienda y ellos tuvieron que solucionar el problema solito porque mi hija fue allá, puso lo que pasó y no le prestaron atención y ella solucionó su problema solo. Entonces ahora yo le pido a gente competente que tengan carta en el asunto y al doctor Alfonso del Jai que mire las cosas que están afectadas, por ejemplo, este pedazo acá, todo eso, ese caño que está ahí está sin canalizar y eso todas las veces que llueve eso afecta las viviendas, todas estas viviendas son afectadas por eso. Y ahora mire cómo lo que acaba de suceder, entonces espero que tengan la colaboración y la ayuden a mi hija ahí en lo que está afectada porque la que está afectada es ella. Ok, bueno, Omaira, coméntenme como tal los daños que sucedieron el día de hoy. Sí, me comentabas que también habían cinco tejas partidas hace un año, las arreglaron, pero siguen dañadas o se volvieron a dañar esas nuevas. Las arreglaron ellos con sus propios medios porque de allá no vino nadie y ellos fueron a solicitar allá y nadie le prestó atención, pero estas que están afectadas están todas dañadas. Hay como cinco tejas dañadas, pared partida, entonces necesito que colaboren a ella, mi hija, en eso. Bueno, muchísimas gracias, Omaira. Y bueno, ese es el llamado que se le hace a los entes competentes de Barranca Bermeja para que atiendan la solución que no solamente le hace daño a esta vivienda, sino también a los vecinos que están ubicados alrededor de ellas.